Pues la felicidad en el trabajo en realidad es una cosa muy subjetiva, cada persona tiene como sus elementos para estar más o menos feliz en donde está, son circunstancias de tu edad, tus inquietudes, tus circunstancias, el tipo de trabajo en el que estés, entonces es complicado definir cómo es la felicidad en el trabajo, también podemos ver los ejemplos de alguien en un mismo trabajo que está amargado o otra persona diferente de repente está súper feliz. Una parte es lo que hacemos en el trabajo, es decir, que nos guste lo que hacemos, que lo veamos útil, que lo veamos con sentido, que veamos que aporta algo y luego estaría una parte que es muy importante también que es el reconocimiento, el reconocimiento a nuestro trabajo, que eso puede ser un reconocimiento en forma de salario, de salario digno o puede ser en forma de que aprendes o de que verbalmente te reconocen tu trabajo, que te lo respetan, que te respetan tus tiempos. Bueno, hay muchas formas, muchas veces las empresas que no son necesariamente económicas de hacer que los empleados se sientan reconocidos y se sientan con parte del equipo. Entonces, bueno, por lo menos eso sí que contribuye a estar mucho más motivados. La gestión emocional también de nuestro propio, de cómo estamos en el trabajo. Si, por ejemplo, llegamos todos los días y estamos rabiosos y estamos enfadados y desanimados, pues al final esto es una bola que se va incrementando y que afecta también a nuestro entorno. Entonces, ahí, pues por ejemplo, llegar y saludar o llegar e intentar estar de otra manera. Eso nos hace sentir mejor a nosotros mismos e influye en nuestro entorno que también a su vez, bueno, pues puede ser más amable. En coaching hay una frase que es que si tú cambias, el mundo cambia. Y esa es nuestra manera de influir en el entorno. Es cambiando nosotros y de repente es muy curioso que efectivamente la gente se empieza a relacionar de manera muy diferente cuando lo haces. Entonces, bueno, pues esa sería un poco la manera de que todos estuviéramos mejor, que al final es la idea. Un equipo motivado va a ser mucho más creativo, se va a comprometer más, mucho más proactivo, van a luchar por el objetivo común. Realmente merece la pena invertir en la felicidad y en la motivación de los equipos para obtener los resultados. Y en cambio están estos otros estilos de liderazgo, que es mucho más de pretar, de presionar, que bueno, que efectivamente se obtienen resultados, pero ¿a qué costa? Cuando efectivamente llevando las cosas de otra manera se sacaría muchísimo más. Y los equipos de alto rendimiento, de hecho, se cuida muchísimo esa motivación. Un líder que entienda las motivaciones de su equipo, que sepa cómo les condicionan y que sepan estar escuchando y alimentándolas. ¡Gracias por ver el video!